La marcha para depositar la ofrenda floral en el cementerio de Gurabo partió desde Clotman Buiche hasta el Campo Santo, donde reposan los restos del excombatiente que murió junto a Manolo Tavares Justo, la Manacla y otros combatientes. Hoy conmemoramos el 55 aniversario de la muerte del ingeniero Rubén Díaz Moreno, que precisamente nació cerca de estas propiedades que estamos aquí. Y vinimos a rendirle tributo porque él ofrendó su vida junto al doctor Manolo Aurelio Tavares Justo y otros grandes héroes, un día como hoy, 21 de diciembre de 1963, tratando de restablecer el orden que fue derogado democráticamente el presidente de Clotman. Se vivía una época muy difícil en este país cuando sucedió eso. Habían derrotado al gobierno de Juan Bosch y ellos se hubieran obligado a ir. Allá eran muchachos, todos eran muchachos que no estaban, o sea, jóvenes, profesionales, que no estaban preparados para llevar esa vida. Al Campo Santo asistieron familiares y amigos del combatiente desaparecido. Para Noticias y Bavisión, Eusebio Mejía.